El delantero Mauricio Cuero será nuevo jugador de los solos para el Apertura 2017, pues el futbolista llega de Santos a solos, así lo confirmó el presidente del Consejo de Administración de los Guerreros, Alejandro Irarragorri. El colombiano podrá ser usado como el posible reemplazo de Avilés Hurtado, quien estaría cada vez más cerca de partir rumbo a Monterrey luego de rechazar a las Águilas de la América. Cuero nunca pudo consagrarse en el equipo dirigido por José Manuel de la Torre, motivo por el que ahora saldrá de Santos buscando una revancha en el equipo de solos, que estará dirigido por Eduardo Coudet. El equipo de Santos ya se encuentra en Cancún para buscar jugadores en el draft y de paso ver a un jugador de características similares a las de Cuero.